Hola, buen día. Estamos aquí con Coral Embajador, Ángel de la Calle, de España. Haz una palabra para el próximo video. ¿Para San Pablo Brasil? Una palabra para los amigos. Una palabra porque estamos disfrutando de este maravilloso viaje y que nos gustaría que el próximo poder conmucharlo. Para el empresario, para el trabajo, que el próximo viaje nos veamos acá. Vamos a lo mejor antes. Chao. Coral Embajador, Ángel de la Calle. Falando que você fazia o necessário para estar aqui. Porque vale a pena. Vale a pena, gente. Este aqui é um estilo de vida incrível. Incrível. Sucesso a todos. Que Deus abençoe.